Ex Bjorn Svensson, nacido el 16 de abril de 1964 en Suecia, se destacó como pianista y compositor visionario en el mundo del jazz contemporáneo. Como líder de EST Trio, transformó la escena jazzística con su enfoque vanguardista. La fusión de jazz, electrónica y rock en álbumes como Forgannis Point for View, definió su estilo distintivo. Svensson, con su expresividad emotiva y su habilidad para crear paisajes sonoros cautivadores, catapultó al trío a la vanguardia del jazz europeo. Su trágica muerte en 2008 dejó un vacío, pero su legado perdura, influenciando a músicos y llevando la innovación a nuevas alturas en el panorama del jazz contemporáneo. ¡Gracias!